Hola a todos, mi nombre es Carlos Olivares Venegas, soy gerente comercial en la empresa AEDAS, que es un despacho de arquitectura aquí en Singapur. AEDAS es un despacho de arquitectura y planación urbana. Algunos de sus trabajos incluyen la modernización del aeropuerto de Chennai en la India, centros mixed use, donde se planean edificios residenciales, centros comerciales, oficinas de gobierno y todos estos factores en un solo desarrollo para maximizar el uso de suelo. También diseñaron las oficinas centrales de Unilever en Jakarta, el metro de Malasia y Arabia Saudita, centros comerciales en Indonesia y en Singapur diseñaron las oficinas de George Lucas, en base a una de las naves más icónicas de Star Wars, la Sand Crower, así como todos los motivos internos. Además fueron partícipes en la ejecución de uno de los edificios más icónicos de Singapur, el Marina Bay Sand. Bueno, también una de las áreas que me toca cubrir aquí en mi trabajo como gerente comercial es tratar de conciliar el área artística de los arquitectos con el área comercial y tratar de aterrizar los diseños que a veces pueden ser muy artísticos y no comerciales o por lo menos no económicamente comerciales y tratar de ver si se puede establecer cierto equilibrio entre las dos áreas. Entonces, por ejemplo, si llega un cliente y nos da un terreno, el terreno son 3,000 metros cuadrados y nos dice, quiero que me construyas algo aquí. El arquitecto se puede ir 30 pisos para arriba, 30 pisos para abajo, puede empezar a construir diferentes tipos de cosas, pero los gobiernos o las ciudades generalmente ponen límites de desarrollo para poder calmar o controlar el desarrollo de una ciudad y que no se les vaya fuera de las manos. Entonces, por ejemplo, en ciertas áreas de Singapur o de muchas partes del mundo existen ciertas tasas que se les llama el plot ratio que los gobiernos utilizan para poder controlar ese desarrollo. Digamos que hay una tasa de desarrollo de 1.4. Esta tasa ya viene con ciertos estudios antes, dependiendo de la zona de la ciudad, en la que el gobierno te dice, no quiero que me pases de esto. ¿Qué significa esto ya que lo ejecutamos? Quiere decir que en un terreno de 3,000 metros cuadrados que tiene un límite de 1.4, lo máximo que puedes construir son 4,200 metros cuadrados de, aquí es donde hablamos de palabras ya un poco más de la arquitectura, es que es el GFE, que es la área de piso bruto. Entonces, ¿cómo vas a poder construir 4,200 metros cuadrados en un terreno de 3 metros cuadrados? Suena matemáticamente imposible, ¿no? Pues aquí es cuando ya empiezas a tener cierta altura. Entonces, el arquitecto puede decir, en su visión un poco más artística, puede decir, yo quiero construir una torre de 5 pisos de, digamos, 240 metros cuadrados, ¿no? Pero obviamente es más caro construir una torre de 5 pisos debido al soporte estructural, de parte de, en cuanto a la ingeniería, que si, por ejemplo, construyeras, un centro comercial un poco más pequeño, dos pisos de, eh, 2,100 metros cuadrados. En cuanto a esto, una torre un poco más alta, o en cuanto a una torre un poco más baja, se respeta los límites que el gobierno ya estipuló en base al raciocinio que se utilizó antes. Se cumple en la misma área de piso bruto que se señaló, pero, por ejemplo, es mucho más económico construir una torre de 2 pisos respetando esos límites de 2,100 metros cuadrados que construir 5 pisos, ¿no?, de altura, que a la vez no es tan económico. Como yo comentaba, un edificio de 5 pisos, por ejemplo, necesita 6 meses para construirlos, ¿no? O para el diseño, perdón. Un edificio de 2 pisos igual se puede hacer en 3 meses. Es una multitud de factores económicos que se tiene que considerar para también darle al cliente, porque el cliente lo que quiere muchas veces es nada más vender. No le interesa que el arquitecto tenga una visión de esto, ¿no? Pero también, obviamente, se tiene que respetar ciertos límites estéticos, ¿no?, que se tiene que dar para que el edificio quede bonito y sea atractivo para que las personas también lo visiten, ¿no? Yo no podría hacer mi trabajo definitivamente sin matemáticas, ya que el uso de las matemáticas me ayuda en mi vida diaria para tomar decisiones justificadas y decisiones inteligentes. Por ejemplo, yo utilizo mucho el uso de las estadísticas y el procesamiento de estadísticas, el utilizar los datos históricos que tuve con mi empresa, ¿no?, qué me funciona o qué me funcionó en cierto tiempo. Es muy importante analizar y tener eso siempre en cuenta para tomar buenas decisiones. Les voy a dar un ejemplo muy, muy básico. El año pasado tuvimos cierto éxito con un mercado, ¿no?, que por ejemplo fue la India. Este año todo mundo apuntaba que la India iba a ser un buen mercado para nosotros económicamente y que íbamos a vender muchos proyectos allá. Y de hecho tuvimos una gráfica en la que todo el mundo mostraba que el mayor número de oportunidades que tuvimos en el mercado fue en la India con un 20%. Entonces todo el mundo empezó a invertir y todo el mundo empezó a prestar la atención a la India. Pero lo que nadie se dio cuenta es que de ese 20% de oportunidades que tuvimos en la India, ¿cuántos fueron sucesos y cuántos no fueron, simplemente fueron oportunidades perdidas o oportunidades que no rindieron frutos? Después de que se analizó con medio de estadística y de ciertos procesos que tenemos internamente con un sistema, por ejemplo que tenemos un CRM, un sistema de administración de clientes, nos dimos cuenta de que la India, aunque tuvimos muchas oportunidades, no nos estaban dando los frutos necesarios para poder justificar tener cierto enfoque, un enfoque más agresivo en el país. Y por ejemplo, un mercado que se veía un poco menos atractivo, como por ejemplo fue Vietnam o inclusive Malasia, que eran parte más pequeñas del PAE, después de cierto análisis un poco más detallado, nos dimos cuenta de que nos estaba dando más dinero, nos estaba trayendo más frutos y más ingresos que un mercado que superficialmente parecía un poco más atractivo. Y bueno, también uno de los consejos que les puedo dar a las personas que quieren salir de su país y quieren experimentar otras culturas, es que, número uno, se animen, que tengan el valor de abrir sus alas y las oportunidades les van a llegar. Siempre es bueno el capacitarse y el prepararse para poder de esta forma aterrizar e inclusive si quieren nada más hacerlo por algunos pocos años, por el resto de sus vidas, siempre van a tener la posibilidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Creo que el estar fuera del país te llena de ciertas experiencias que te van a no solamente enriquecer en tu vida profesional, pero también en tu vida personal, en tu vida familiar y creo que en última instancia es lo que queremos como personas. Yo les recomiendo que busquen oportunidades, yo siempre que he buscado una oportunidad la he encontrado y esas veces que no las he encontrado es porque la verdad siempre he tenido el temor de no intentarlo por lo menos. Anímense, es mucho más fácil de lo que creen y es el mejor consejo que les puedo dar. Sálganse de sus capullos. Es que todo el mundo dice que con cuántas se sienten como una sardina. Es decir, es como que estás en una lata de sardinas. En Singapur nunca te sientes, aunque tienen la misma densidad y tienen casi el mismo número de personas y de todo, nunca te sientes así como que estás todo... ...apretado, apretado. Es la diferencia. Es que hay muchos y la comida es relativamente lavada en estos lugares. Y estos nacieron, según nos dijo Carlos, para que no hubiera gente vendiendo comida en la calle. Entonces el gobierno les puso estos lugares y ya, les dan su espacio para que puedan vender su comida y hay muchos. Vamos a pedir de Hong Kong. ¿Qué es eso, cookies? Parecen un Spring Rolls, pero lo sé. ¿Y alguna alga con arroz y algo? No, es como pasta, no es arroz. No se preocupen por el aspecto, ¿eh? Ah, es comida chica. A ver, no sé. Todo al revés, ¿eh? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.